El proyecto, ¿cómo se llama este proyecto? El proyecto se denomina Un regalo a una sonrisa. Este lo realiza la casa hogar, ¿verdad? Una casa hogar juntamente con iglesias de aquí de Río Bravo, Iglesia Betania, Iglesia Getsemani e Iglesia Venecer. ¿Por qué es lo que están haciendo? ¿Recoleciendo juguetes, recursos? Sí, estamos haciendo una colecta en lo que son ropa, juguetes, comida, despensas. Lo vamos a llevar a distintas colonias, en tres días diferentes, en tres colonias diferentes. Este proyecto que ustedes realizan, ¿cuál es una actividad dentro del proyecto de la casa? Plastiquen algo de la casa hogar que se acaba de formar como posesión. La casa hogar, la visión de la casa hogar es restaurar a gente de escasos recursos, es ayudar a que la gente pueda estudiar, a que los niños puedan tener un estudio y que gente de escasos recursos tenga donde pasar. ¿Dónde están ubicados? En la calle Pachuca 1622, en la colonia Sauteña, aquí en la ciudad de Río Bravo. ¿Ahorita ya cuentan con gente que están atendiendo? Sí, ya tenemos aproximadamente como seis personas, como seis niños y tres, cuatro personas adultas. ¿Cómo se sostiene esta casa hogar? Estamos por medio de donaciones de personas del país de Estados Unidos. ¿Algo que quiere agregarle a la comunidad en esta temporada para que participen en esta actividad? En la casa hogar, el refugio de mis hijos está para ayudarlos. Si alguno de ustedes conoce a personas de escasos recursos, que no puedan sustentar alguna educación o algo por decirlo, estamos para servirles y que Dios les bendiga. ¿Este 17, 18? 17, 18 y 19 estaremos en distintas colonias. Están por confirmarse. ¿Y van a estar este...? Vamos a estar mañana, miércoles, jueves. Vamos a estar hasta el día domingo, en un centro de acopio en la esquina de la Plaza Juárez. Aquí en Río Bravo. Aquí en Río Bravo. Aquí en Río Bravo.